...que nos acompaña esta mañana, que está constituido por la licenciada Marina Stabenhagen, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE. Un aplauso por favor. El arquitecto Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. El maestro Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y la licenciada Lucero García, subsecretaria de promoción de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán. Y a continuación les cedo la palabra al maestro Alejandro Ramírez Magaña. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de la novena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, antes que nada quisiera disculpar a Daniela Michela, directora del festival, quien no se encuentra con nosotros esta mañana, porque acaba de terminar sus funciones hace unos días como jurado en el Festival de San Sebastián y está actualmente asistiendo al Festival de Lyon, que organiza Tierra y Fremur, y que, bueno, es parte, obviamente, de las labores de promoción del Festival de Cine de Morelia, que realiza año con año y ahora cayeron justamente en estas fechas. Así que, una disculpa de parte de Daniela. Muchísimas gracias a Marina Stabenhagen, del INCINE. Muchísimas gracias a la licenciada Lucero García, representante del gobierno del Estado de Michoacán. Y quisiera, para empezar, pasarle la palabra a Marina Stabenhagen. Bueno, pues, muy buenos días. La verdad, como siempre, es un enorme gusto, un honor estar aquí, pues, acompañando la presentación del que es, sin duda, uno de los más importantes escaparates para el cine en nuestro país, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y me siento muy honrada de acompañar a los compañeros. Lamento que no esté aquí Daniela, estuve con ella hace unos días. Y, desde luego, que el trabajo que hace el equipo que ella encabeza es un trabajo fantástico de promoción del cine nacional y de construcción, digamos, de un espacio privilegiado, de verdad, para la difusión cinematográfica. Para el CONACULTA, para el Instituto Mexicano de Cinematografía, es muy importante buscar apoyar, buscar que se consoliden este tipo de iniciativas que Año Conayo permiten abrir y consolidar y apuntalar la formación de audiencias. Nos da mucho gusto que este festival crezca y se fortalezca. Creemos que, más que nunca, es necesario apoyarlo y estar ahí y cerrar filas, pues, alrededor de iniciativas, incluso de descentralización de la actividad cinematográfica en México. El Festival de Cine de Morelia, bueno, ya presentarán su programación, quienes se han dedicado a conformarla, pero es, como siempre, un espacio muy, muy ambicioso y muy privilegiado de disfrute del cine. Para el cine mexicano hay siempre un lugar fundamental. Este año vamos con muchísimos largometrajes, primeras, segundas películas en las secciones de competencia, muchísimo documental mexicano que no hay que perderse, ciclos especiales, mucho cortometraje. Hay un ciclo especial dedicado al cine mexicano que ha sido inspirado por la literatura francesa, por ejemplo, que contó con una curaduría especial del maestro Carlos Fuentes y el maestro Ignacio Durán. Así que, bueno, este y otros espacios, como son el de la capacitación, el de la formación, el de la actualización profesional de los jóvenes creadores, pues son para el incine, como siempre, fundamentales. No quiero dejar de mencionar el espacio privilegiado que ha tenido en el Festival de Cine de Morelia, el llamado Morelia Lab, que es este espacio de capacitación de jóvenes productores de América Latina, que, bueno, pues han encontrado, digamos, una primera ventana y salida al mundo de sus materiales en el marco del Morelia Lab y ahora, pues son productores que con todas las de la ley hacen circular sus productos por los festivales del cine del mundo, por el mundo, y la verdad, pues es mucho orgullo pensar que de alguna u otra manera estas instituciones y estas ventanas, digamos, de promoción, como son los festivales, pueden contribuir a construir, digamos, una plataforma de promoción y de lanzamiento para jóvenes y nuevos talentos. Así que, bueno, como siempre, yo quiero felicitar enormemente al equipo del Festival Internacional de Cine de Morelia, agradecer a las entidades federales, estatales, municipales que lo apoyan, desde luego a todos sus patrocinadores privados, a Cinepolis, desde luego, que constituye, pues, un espacio fundamental para que se pueda ver buen cine en nuestro país y, bueno, pues estaremos ahí cerrando filas con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Le cedo la palabra a la licenciada Lucero García, representante del Gobierno del Estado de Michoacán. Muchas gracias, buenos días a todos, a todos los representantes de los medios de comunicación. A nombre del maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador constitucional del Estado de Michoacán, les agradezco mucho su invitación. Refrendarles que para el Gobierno del Estado, el Festival Internacional de Cine de Morelia representa un gran orgullo. Es un proyecto ya consolidado que ha logrado posicionar a nuestro Estado a nivel nacional e internacional. Si me permiten, quisiera compartirles algunos datos que realiza un estudio tecnológico de Monterrey que se llama Perfitur, que nos muestra cómo se están comportando los turistas y visitantes durante algunos periodos específicos en nuestro Estado. De 2009 a 2010, durante el periodo que duró el festival, tuvimos un crecimiento en afluencia turística en Morelia de casi un 25%. En números cerrados recibimos para 2010, 97.671 turistas y visitantes, según lo que nos reporta este estudio. Para 2010 tuvimos una derrama económica, también en el periodo que duró el festival, de 184 millones de pesos, cifra que creció en un 15,9% respecto a la misma época que duró el festival del año 2009. En nuestro Estado tenemos en materia turística una misión muy clara, consolidar a Michoacán como el destino cultural de México. Somos el Estado que tiene mayor número de pueblos mágicos del país. También contamos con cinco nombramientos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos Morelia, que este año cumple 20 años de haber sido reconocida como ciudad patrimonio de la humanidad, además de la biosfera de la mariposa monarca. La noche de muertos, que es patrimonio intangible de la humanidad. Y recientemente el nombramiento de la pirecua y la cocina tradicional mexicana en su capítulo Michoacán, que fue también reconocida hace un año por la UNESCO. Las cifras que les presento son muy positivas para nuestro Estado y nos motivan a seguir trabajando de manera coordinada con el festival para que siga creciendo. Sabemos que con el trabajo y esfuerzo de todos, esta novena edición será todo un éxito. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, profesor, y gracias por compartirnos estos datos tan interesantes. Muy bien, ahora sí daremos inicio a la programación de esta novena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que como saben se llevará a cabo del 15 al 23 de octubre de este año. La parte esencial del Festival Internacional de Cine de Morelia siguen siendo las secciones en competencia de cortometraje mexicano, documental mexicano, sección michoacana y largometraje mexicano. Este año la participación será de 44 cortometrajes, 23 documentales, 8 obras michoacanas y 9 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana, como Jalisco, Oaxaca, Baja California, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y México Distrito Federal. Es importante recordar que en el caso de los cortometrajes de ficción y animación, a partir del año 2008, el ganador será considerado como elegible para la nominación al Oscar. Somos el primer festival en México en lograr esta distinción. Este año la sección de largometrajes mexicanos, que incluye exclusivamente primeras o segundas películas, estará conformada por Fecha de Caducidad, de Kenia Márquez, El Lenguaje de los Machetes, de Quizza Terrazas, Malaventura, de Michelle Lipkes, Mi Universo, en minúsculas, de Atuey, Viveros, Nos Vemos Papá, de Lucía Carreras, Paraísos Artificiales, de Yulene Olaizola, El Premio, de Paula Markovich, El Sueño de Lu, de Ari Sama, y Los Últimos Cristeros, de Matías Meyer. En esta novena edición, el jurado internacional del Festival Internacional de Cine de Morelia, estará conformado por Remy Bonhomme, programador de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, Beth Sa Freire, directora del Festival Internacional de Cortos de Sao Paulo, Michael Wood, profesor de la Universidad de Princeton, Gideon Litchfield, director editorial del Economist Film Project, Sergio Arau, reconocido director mexicano, François Dupéron, programador del festival, no perdón, renombrado director francés, Alisa Simón, programadora del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Felipe Fernández del Paso, director de arte y escritor mexicano, Lucy Walker, aclamada documentalista británica nominada al Oscar, Gregorio Rocha, reconocido documentalista mexicano, y Marc Cousin, renombrado documentalista autor y curador escocés. Entre los programas especiales de la novena edición, figurará estelarmente la presentación de películas de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes 2011. Entre ellas, Las Acacias de Pablo Giorgeli, una coproducción de Argentina y España, My Little Princess de Eva Guionesco de Francia, Dissette Fille de Delfin y Muriel Coulin de Francia, y Take Shelter de Jeff Nichols de Estados Unidos. Dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, cada año celebramos a una figura importante del cine mexicano nacida en Michoacán. En esta novena edición, tendremos el honor de rendir tributo al gran actor Damian Alcázar, que ha trabajado al lado de los directores, de directores como Carlos Carrera, Felipe Casals y Luis Estrada. Este año se proyectará una muestra integrada con una selección de alrededor de 40 estrenos de lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. Entre los estrenos mexicanos que presentaremos, destacan Las Razones del Corazón, de Arturo Ripstein, y Días de Gracia, de Berardo Gould. Entre los estrenos internacionales, les contaremos con Le Havre, de Aki Kaurismaki, Le Gaman Ovelot, de Jean-Pierre y Luc Dardenne, El Árbol de la Vida, Sinta Eterns Malik, ganadora de La Palma de Oro, del Festival de Cine de Cannes 2011, This Must Be The Place, de Paolo Sorrentino, Al Filo de la Mentira, de John Madden, Cuando el Amor es para Siempre, de Gould Van Sant, We Need to Talk About Kevin, de Lynn Ramsey, Pan Negro, de Agustí Vilaronga, historias que sólo existen cuando lembradas, de Julia Murat, Gainsbourg, Vida de un Héroe, de Johan Sfar, Naiman with a Movie Camera, de Michael Naiman, y La Balada de Génesis y Lady Jane, de Marie Lossier. Gracias al apoyo de Arcelor Mittal, por quinto año consecutivo, llevaremos a cabo el Foro de los Pueblos Indígenas, que representa nuestro compromiso con los realizadores de cine indígena de México y de alrededor del mundo. Presentaremos en esta ocasión, tres trabajos de la realizadora oaxaqueña, Yolanda Cruz. En esta edición, gracias al apoyo de HCBC, el ciclo de Cines Sin Fronteras contará con una función especial de Soot toot, con la presencia del director Luis Valdés, así como con una función de Don't Let Me Drown, con la presencia de Cruz Ángeles. Asimismo, apegándonos a la excelente idea del director francés Bertrand Tavernier, quien estuvo con nosotros en 2007, por cuarto año consecutivo, llevaremos a cabo el programa de México Imaginario, con énfasis en películas que muestran a México, su cultura y sus tradiciones, desde el ente de directores extranjeros. En esta edición, tendremos Out of the Past, de Jack Turner, Kansas City Confidential, de Phil Carlson, y Touch of Evil, de Orson Welles. Cintas presentadas por Eddie Müller, el zar del cine negro. Con el apoyo del INCINE y de la Filmoteca de la UNAM, mostraremos el ciclo La Literatura Francesa en el Cine Mexicano, curado, como mencionó Marina, por Carlos Fuentes. Programa centrado sobre diferentes adaptaciones que se han hecho en nuestra cinematografía, a partir de obras literarias francesas. El ciclo, que será presentado por Ignacio Durán, incluye La Mujer del Puerto, de Arcadí Boitler, La Mujer Sin Alma, de Fernando de Fuentes, Naná, de Celestino Gorostiza, y El Conde de Montecristo, de Chano, Urueta. Y paso la palabra, ahora a Cuauhtémoc Cárdenas, vicepresidente del festival, para continuar con la programación. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a todos los representantes de los medios y a los amigos que nos acompañan. Gracias a Marina, a Lucero, por estar aquí con nosotros. Bueno, para seguir con la programación... ¡Gracias!